Feliz jornada, amigos, colegas. El ámbito en la historiografía, ¿qué es? Bien, fácil es el espacio que delimita nuestro objeto histórico de investigación. Podemos hablar de una escala historiográfica según criterios geográficos, entendiendo lo geográfico no sólo como lo físico, sino como se hace hoy en día lo social, lo político y lo cultural. Tradicionalmente, los espacios historiográficos se definían por el espacio institucional, es decir, teniendo en cuenta las divisiones de tipo estatal. Por eso hablamos de historia local, de historia regional, de historia nacional, sobre todo, e incluso de historia universal, aunque esto compete más al campo de la educación que al propio campo de la investigación, que es lo que en este momento más nos interesa porque estamos hablando de los ámbitos historiográficos. Las tendencias historiográficas que se fueron sucediendo pusieron el énfasis en tal o cual tipo de espacio para hacer su investigación y sus análisis y a veces creando tipos nuevos de espacios para eso, para el uso de los historiadores. Por ejemplo, el caso del positivismo es claro porque el marco de la investigación y de la historiografía, de la historia positivista, pues son dos vinculados entre sí, que es el individuo y la nación. Y de ahí sale la historia biográfica y la historia nacional, eso sí, centrada en los grandes hombres. La escuela de Anales tuvo un gran interés por el tema, como sabemos, de vincular la geografía y la historia. Entonces, se inventó un poco como ámbito de investigación la región socioeconómica, que no siempre coincide con la región natural y menos con la región institucional. De ahí que se hicieron monografías muy importantes en su momento de tipo regional en el campo, en el área de la historia medieval y de la historia moderna. Incluso se amplió el concepto de región socioeconómica y se puede hablar de una macro región, por ejemplo, el Mediterráneo, en el siglo XVI, me refiero a la conocida obra de Fernán Brobel. Después de los nuevos historiadores, se produce un doble fenómeno, por un lado la reducción de escala y por otro lado la ampliación de escala. La reducción de escala da lugar a la microhistoria que nace en Italia y se trata de concentrar en un personaje o un acontecimiento el esfuerzo investigador tratando ese personaje o ese acontecimiento en su contexto social y cultural. Decía que después de la renovación historiográfica del siglo XX, además de una reducción de escala, aparece la idea de una ampliación de escala al planeta entero. Entonces se empieza a hablar en los Estados Unidos de historia mundial, que es un poco el punto de partida de lo que ya después la globalización generó como, y hemos llamado, historia mundial como historia global. Hoy en día, en el siglo XXI, todo este fenómeno de las tendencias historiográficas y los espacios geográficos, pues claro, está enormemente perturbado. Hay que ir mucho más allá de todo lo que venimos hablando hasta ahora. Empezando por hacer una historia mixta de los espacios, es decir, compartiendo a la hora de investigar y por lo tanto también de enseñar, compartiendo la idea de espacios justapuestos, de ámbitos superpuestos de la investigación, es decir, de investigar un tema en niveles espaciales diferentes. No me refiero aquí en concreto, que también hay que hacerlo en comparar la historia de unos lugares a otros, sino algo diferente y yo creo que más importante para la vocación globalista de nuestra disciplina. Es decir, integrar los resultados de un mismo tema en espacios muy diferentes y que se relacionan entre sí de manera concéntrica. Claro, esto a veces se hace involuntariamente. Cuando utilizamos fuentes, muchas veces simplemente nos adaptamos a las fuentes disponibles, cuando utilizamos fuentes que se corresponden a espacios geográficos diferentes. Entonces, en la práctica estás mezclando lo pequeño con lo mediano y lo mediano con lo grande en cuanto a ámbito espacial de la investigación. Lo que pasa es que es un proceso que hay que hacerlo consciente, y no solamente porque existan o no fuentes disponibles que lo permitan, sino simplemente como actitud, como hipótesis metodológica para el trabajo de la investigación. Hay mucho que experimentar todavía a la hora de hacer una historia mixta de los diferentes espacios, de los tapuestos, teniendo en cuenta dos cosas. Una, que lo micro y lo macro hoy son inseparables. No se puede hacer en rigor una microhistoria, que no tenga en cuenta el ámbito global, y no se puede, por otro lado, hacer una investigación de ámbito global que no tenga en cuenta lo que pasa con las personas, es decir, en los ámbitos más reducidos. Y pues, a la hora de experimentar una historia mixta de los espacios, lo que hay que tener en cuenta también es que no se puede obviar el ámbito nacional en la época de la globalización, justamente porque ésta genera un retorno a las identidades, concretamente a las identidades nacionales, por lo tanto, hay que incluir en la ecuación el ámbito nacional. Claro, eso en cada caso concreto hay que dosificar uno u otro o varios tipos de espacios que nos puedan permitir que llegue a buen puerto el barco de la investigación, el barco de los historiadores. Bueno, hablamos, por lo tanto, hoy en día, la necesidad de hacer una historia mixta de los espacios. En segundo lugar, hay que hablar de la necesidad de hacer una historia mundial como historia global. le hemos dedicado un episodio a este tema, que es el número 26. Se trata de hacer un poco una globalización retrospectiva, es decir, una investigación de ámbito global que abarque a todas las épocas históricas, pero sobre todo, claro, a lo que es el momento presente, es decir, a lo que llamamos historia inmediata, que necesariamente tiene que ser historia mundial como historia global. En tercer lugar, para experimentar e ir más allá en esto de la relación de la historiografía con los marcos espaciales de la investigación, hay que hablar de la historia humana como parte de la historia natural. Esto es, naturalmente, lo más reciente, lo nuevo, porque si entendemos la historia humana como parte de una historia natural mucho más amplia, se produce una ampliación extraordinaria del ámbito de nuestras investigaciones, tanto en el tiempo como en el espacio en el tiempo, porque ya hablamos de una historia pues cuya duración no son ni años ni siglos, sino que son centenares de miles o millones de años. Y en segundo lugar, esta ampliación extraordinaria del ámbito de nuestra investigación, además de la parte temporal, viene la parte estrictamente espacial, porque irrumpe, digamos, el cosmos, el universo como objeto de una investigación que necesariamente tiene que ser obviamente necesaria y obviamente interdisciplinar. Claro, si introducimos en el ámbito espacial de la investigación histórica el conjunto del universo, pues la Tierra se transforma en un referente fundamental, yo creo que en la clave, para entender la historia humana en el contexto de la historia del universo. Con lo cual, es toda una novedad porque se difuminan, digamos, los niveles espaciales en los que hasta ahora hemos subdividido pues la historia terrestre, la historia del ámbito mundial que seguirán existiendo, pero claro, ya se trata de otra cosa, se trata de ver la evolución histórica de la especie humana en su conjunto, en el conjunto del marco espacial de referencia que hemos tenido, que tenemos y que seguiremos teniendo en el futuro previsible hasta hoy en día, que es la Tierra. Claro, esta ampliación extraordinaria del ámbito de nuestra investigación una vez que combinamos nuestro esfuerzo con los que estudian la historia de la naturaleza, esto ya lo habíamos vivido, porque cuando introducimos la prehistoria que viene antes de la historia según las convecciones académicas en el objeto de los historiadores académicos ya nos hemos encontrado ahí una ampliación espacial sin precedentes porque muchos de los fenómenos prehistóricos hay que estudiarlos en el ámbito terrestre, en el ámbito mundial, estoy pensando yo que sé la influencia de lo hindueuropeo o mil cosas, muchos de los fenómenos prehistóricos como son los imperios y otros muchos, pero ya en la prehistoria un poco nos acostumbramos a eso, a ir pensando en ámbitos extranacionales, no olvidemos que la nación es un fenómeno medieval y moderno y contemporáneo, sobre todo moderno y contemporáneo. Entonces, en ese sentido, ya la prehistoria nos acostumbró a trabajar con periodos de tiempo muy largos y al mismo tiempo trabajar con marcos espaciales muy extensos, es decir, la máxima extensión posible, que es en este caso el ámbito terrestre. Pero claro, después de la prehistoria irrumpe la paleontología, es decir, que trata de la historia de la vida en la Tierra a través de los fósiles. Y ahí sí que, naturalmente, ese papel de la Tierra como elemento fundamental a la hora de hacer nuestras investigaciones, del conjunto del globo como elemento fundamental a la hora de hacer nuestras investigaciones, pues queda más claro para un paleontólogo que para un historiador clásico. Claro, el paleontólogo también es un historiador, muchos lo aceptan, otros no. Pero, naturalmente, lo que están haciendo es la historia de la vida humana y no humana en la Tierra. Pues bueno, la diferencia es el arco temporal en el que ellos trabajan y en el que trabajamos los historiadores, pero estamos por juntar ambas cosas porque partimos de la base que la historia humana y la historia natural están inevitablemente vinculadas y una no se explica sin la otra. Bueno, voy a decirlo mejor, es decir, la historia humana no se explica sin la historia de la naturaleza. Por lo tanto, y termino, es clave, como ya vimos en el episodio correspondiente, en la nueva interdisciplinariedad una relación, encontrar una, y trabajar con una relación muy estrecha entre la historia y las ciencias naturales. Por tres motivos es importante esta nueva interdisciplinariedad de la historia de las ciencias de la naturaleza, empezando por la física. Y el primer motivo es que renovamos nuestra relación con la física, que es fundamental para poder actualizar nuestro concepto de la historia como ciencia. En segundo lugar, porque introducimos ampliando el ámbito de nuestro trabajo, introducimos la física del cosmos. Y la parte que nos interesa de la cosmología a nosotros naturalmente es Einstein, y su teoría de la relatividad, porque ya es lo más cercano a la hora de reflexionar sobre el carácter científico de nuestra disciplina que nos podemos encontrar. Por ejemplo, Einstein nos convence de que el espacio y el tiempo es un continuo, que la percepción del tiempo depende del observador. nos lleva a hablar de cuatro dimensiones, es decir, ancho, alto, fondo y tiempo. Bueno, claro, eso no solo nos gusta, sino que además nos suena mucho. O sea, de alguna manera los historiadores en nuestro ámbito terrestre siempre hemos aplicado, venido aplicando sin saberlo la teoría de la relatividad. Por lo tanto, tenemos mucho en común los historiadores que queremos actualizar nuestro concepto de ciencia mucho en común con lo que es la nueva física o la novísima, porque estamos hablando con Einstein de la física de principios del siglo pasado y ahora pues se ha avanzado todavía más en esa dirección, aunque como sabemos todas las constataciones empíricas en general confirman los planteamientos teóricos de Einstein. Porque, claro, el espacio-tiempo es el medio natural en el que se mueve el historiador así, tratado con un guión entre las dos palabras. Estamos, estudiamos nuestros objetos espaciales siempre desde el punto de vista del tiempo y su evolución. Combinamos siempre en nuestras investigaciones, incluso en las más perdestes, el espacio y el tiempo. Sabemos que cada nivel espacial tiene su tiempo, su velocidad, como dicen los italianos, que condiciona al resto de la historia, yo que sé, por ejemplo, el tiempo lento en el mundo rural y el tiempo rápido del mundo urbano para el periodo moderno y contemporáneo. Sabemos de todas estas cosas y sabemos que además en el momento actual visto desde un ángulo de historia inmediata, el espacio-tiempo global lo condiciona todo. La economía, la comunicación, la academia y la pandemia. Y aquí me quedo en el día de hoy. El próximo episodio será sobre historia y academia hoy. Nada más, sed buenos y que la historia os acompañe.